Los sueños tienen significados y cuando Dios quiera que los entendamos Él lo va a aclarar. Hasta que eso suceda lo que podemos hacer es escuchar. En este video, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los sueños de advertencia. Pero antes de empezar, quiero que sepan que lo que están a punto de descubrir va más allá de la predicción. Sueños que te apierten sobre el futuro. Sí, pero aquí está la clave, puedes cambiarlo. En mi sueño. Había siete vacas gordas. Nunca he visto vacas tan flacas en todo Egipto. Pero era imposible notar que hubiesen devorado a las vacas gordas porque seguían igual de flacas. En el segundo sueño, había siete espigas de trigo. Entonces detrás de ellas crecieron otras siete espigas de trigo secas que devoraron a las maduras. No es un destino sellado, es una oportunidad para intervenir. Así que, ¿listos para desvelar los secretos detrás de estos sueños y descubrir cómo la oración puede ser tu arma más poderosa? Hablemos de los sueños y hablemos de la advertencia que traen ellos. Es importante el tema de los sueños y sé que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos al respecto. La interpretación de los sueños, la profecía, ¿qué pasa con los dones espirituales? Debe haber una explicación bíblica ante todo esto. Y la verdad es que sí lo hay. Por eso la palabra de Dios dice, y los ancianos soñarán sueños. Y que de las visiones proféticas, todo eso y mucho más lo vamos a aprender hoy. Pero, ¿será que los sueños nos quieren decir algo? ¿Nos quieren advertir acerca de algo? Y que de los sueños que tal vez no son una advertencia, sino que son algo normal. Tal vez es algo psicológico. Por eso, acompáñame en este estudio detallado lo que la Biblia nos ofrece, las respuestas bíblicas que nos traerán paz. Incluso encontramos ciertos textos de la Biblia que nos permitirán conciliar el sueño. Pero también es importante ver que hay sueños que traen revelación. Y son sueños proféticos que nos quieren advertir, que nos quieren corregir en algo. O nos están avisando algo que se aproxima. Por eso, en este estudio, vamos a comenzar leyendo Génesis. En el capítulo 41. Y es un texto que todos nosotros conocemos y vamos a descifrarlo. Y vamos a interpretarlo para dar la respuesta a todos esos interrogantes que nosotros hemos tenido. Acompáñame en el versículo 1. Aconteció que pasados dos años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto. Y enjutas de carne y separaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas del feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. El tema de los sueños es muy amplio. Por ejemplo, aquí vamos a ver la ley del sueño doble. Que sería necesario hacer otro video. ¿Qué pasa? Cuando soñamos dos veces el mismo sueño, la misma noche. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de advertencia nos está dando Dios a través de ese sueño? Por eso te digo, si has llegado hasta aquí, activa la campana de notificaciones. Entonces, suscríbete para que siempre que hagamos un video con respecto a este tema, te llegue la notificación y puedas aprender. Dice la palabra de Dios que Faraón tuvo un sueño y despertó. Normal. Él despertó tal vez asustado como muchos de nosotros. Cuando tenemos una pesadilla, porque lo que él estaba viviendo en ese momento era una pesadilla. Era algo difícil de asimilar, tanto que lo despertó. Él estaba en un sueño profundo. Pero en medio de ese sueño, él tuvo que despertarse, porque no aguantó el impacto. Sigamos leyendo, versículo 5. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Aquí encontramos la ley del sueño doble. Hoy no vamos a explicar ese tema. Lo vamos a hacer detalladamente. Dice, en este segundo sueño, que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, ya aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió, hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Obviamente todos los estudiosos bíblicos que ya conocen esta historia, incluso lo han recreado en ciertas películas, pueden decir, es muy fácil la interpretación, porque ya tenemos información acerca del tema. Pero si nosotros nos enfrentamos a un sueño similar como estos y nunca hemos tenido información de nada, es imposible de interpretar, no hay forma de traer la interpretación acerca de este sueño. Son muchas cosas que vamos a aprender. O sea, solamente los cristianos pueden tener sueños de advertencia, solamente los hijos de Dios, los que conocen la Biblia, tendrán sueños. Y yo quiero decirle que soñar no es un don, la interpretación sí lo es. Si una persona interpreta el sueño, es por revelación de Dios. Y ese sí es un don espiritual. Entonces, aquí vemos un hombre pagano, el Faraón, un hombre que no conocía a Dios, tiene un sueño. Obviamente sabemos que ese sueño es una advertencia. Y sabemos nosotros, por la interpretación que da José, Es esa interpretación, por revelación de Dios, la que viene como una advertencia. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un sueño por advertencia, hay algo que nosotros debemos hacer. Por eso es que Dios puso en mi corazón traer este tema, porque son muchos sueños los que pueden estar anunciando algo y tal vez nosotros, por falta de conocimiento, no hacemos caso a la voz de Dios a través de ese sueño. Dice la palabra que Él estaba agitado en su espíritu y que de la desesperación mandó llamar a los magos, que eran los representantes espirituales de Egipto, mandó llamar a los sabios. Estas personas tenían contacto con ciertas deidades. Vemos que en Egipto habían 10 deidades principales. Pero en medio de estos brujos, hechiceros, magos, adivinos, no había un don especial de interpretación. ¿Por qué? Porque estos sueños y la mayoría tienen que ver con el futuro. Entonces, si Satanás no conoce el futuro, es imposible que un mago, adivino, hechicero, una persona que lee las cartas, un astrólogo, una persona que vive del horóscopo, pueda interpretar esto. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque Satanás no conoce el futuro. Versículo 9. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Yo le quiero decir algo a usted. Hay sueños que tienen su propio significado. Y si la Biblia me habla de eso, debo prestarle cuidado. Porque tal vez nadie se atreve a exponer o a predicar acerca de los sueños. Pasamos por alto porque pensamos que es misticismo. Porque pensamos que la interpretación de sueños solamente la tienen los adivinos, los hechiceros. Y pensamos que esto tiene que ver con el reino de la oscuridad, más que con el reino de la luz. Pero entonces tendríamos que borrar esas páginas de la Biblia. Y tendríamos que tachar la promesa al profeta Joel. Y tendríamos que sacar todo esto acerca de los sueños. No solamente de Nabucodonosor, sino también del Faraón. Y de muchos hombres de Dios que tuvieron sueños con una revelación específica. Por eso aquí dice, cada sueño tenía su propio significado. Hay sueños que tienen significado. Y debemos despertar, iglesia, ante este tema. Dios ha venido hablando por sueños. Y por falta de conocimiento, tú has pasado desapercibido a las advertencias que Dios ha querido traer. Y por qué no decirle a Dios también, Señor, háblame acerca de ese negocio. Y si usted no está seguro, y tal vez nadie le ha hablado personalmente acerca del tema, por qué no decirle, Señor, háblame en un sueño. Si es tuyo, Señor, háblame en un sueño. Dios también puede hablar a través de los sueños. No tengas miedo de decirle eso a Dios. Versículo 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Nos interpretó y declaró a cada uno conforme a su sueño. Nos dio el significado, la interpretación correcta, la revelación. Y por eso le digo, si va a haber revelación, obviamente tiene que ver con el futuro. Versículo 13. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido de mi puesto, y el otro fue colgado. Vemos nosotros algo, y es que José no solamente era el soñador, porque cuando él llegaba a contar los sueños, sus hermanos sintieron envidia, y repudio. Y tal vez lo miraron a él, como en orgullo, y ellos sintieron amenaza. Y pensaron que contaban sus sueños, simplemente por arrogante. Porque a través de los sueños, él demostraba superioridad. Pero eran sueños que venían de parte de Dios. Hay muchos, lastimosamente teólogos, que dicen que José cometió un error, en haber contado sus sueños a sus hermanos. Pero si la Biblia dice, Jehová estaba con él, si él no hubiera contado los sueños a sus hermanos, jamás lo hubieran llevado al pozo, jamás lo hubieran vendido a los ismaelitas, jamás hubiera llegado a una cárcel. Y lo importante, es que en cada crisis que José pasaba, Jehová estaba con él. Los sueños deben contarse. Mire, la palabra de Dios es clara. José contó sus sueños, y todo el proceso que tuvo que pasar, para convertirse en el segundo al mando, de todo Egipto. José, no solamente era el soñador, sino también era el intérprete. Porque los sueños de él eran muy proféticos. Y son la ley del sueño doble. Por eso le digo, este tema de la ley del sueño doble, es muy amplio. Y necesitamos mucho tiempo, para poder explicar esta ley. Y si te gustaría, que habláramos acerca de este tema, de la ley del sueño doble, y si has tenido sueños dobles, escríbemelo. Escríbeme por favor en los comentarios, porque yo sé que hay muchas personas, que tienen dudas al respecto. Entonces Faraón, versículo 14, envió a Yam, y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente, de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. José sabía que ese era el momento clave. Él siempre había esperado, él no se contaminó, como algunos pastores, predican, él no se contaminó, él no es que cometió errores, al contar el sueño. Versículo 15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños, para interpretarlos. Tal vez Faraón pensó, que era un mago más, tal vez pensó, que era un sabio más, un adivino más, un hechicero más, pero aquí sabemos nosotros, cuál es la fuente, de la revelación. Sabemos que el único, que puede interpretar el futuro, y el único, que nos puede predecir el futuro, solamente es Dios, nadie más. No caigan el engaño, de la astrología, no caigan el engaño, del horóscopo, del zodíaco, renuncia a eso, en el nombre de Jesús. Si es la primera vez, que ves un video como estos, te digo que renuncies, Satanás no tiene el poder, acerca de tu futuro, renuncia a eso. Versículo 16, respondió, José a Faraón diciendo, no está en mí, no está en mí, Él lo reconoce, es algo, que viene de Dios, esto no es algo mío, esto no es algo propio, esto no está en mi inteligencia, esto no es razonamiento, no está en mí, porque Faraón, siempre había asociado, las revelaciones, a los astrólogos, a los sabios, y los había personificado, pero aquí vemos, que José dice, no está en mí, o sea ese no es mi poder, yo soy un hombre común y corriente, lo mismo te digo hoy a ti, yo simplemente soy un instrumento, que usa la palabra de Dios, para predicarte, y yo estoy usando la Biblia, no me fui a ver, que dice el libro de los sueños, no fui a ver, que dicen las historias, de Nostradamus, yo estoy aquí, mirando la palabra de Dios, y te estoy hablando, acerca de este tema, con la verdad, de la palabra de Dios, entonces dice, Dios será, el que dé respuesta, propicia a Faraón, porque obviamente, vale la pena resaltarlo, porque muchos que, aunque les hablen, el video me escriben, solamente Dios, conoce el futuro, él conoce pasado, presente y futuro, versículo 17, entonces Faraón, dijo a José, en mi sueño, me parecía que estaba, a la rilla del río, y que del río, subían siete vacas, gruesas, de gruesas carnes, y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y otras siete vacas, subían después de ellas, flacas, y de muy feo aspecto, tan estenuadas, que no he visto, otras semejantes, en fealdad, en toda la tierra, de Egipto, terrorífico, ese sueño, era una pesadilla, versículo 20, y las vacas, flacas y feas, devoraban, a las siete primeras, vacas gordas, y estas, entraban, en sus entrañas, más no se conocía, que hubiesen entrado, porque la apariencia, de las, flacas, era aún mala, como al principio, y yo desperté, y esto es extraordinario, porque tal vez muchos, leemos la Biblia, y lo pasamos por alto, pero, vale la pena detenerse, porque estas vacas, flacas, devoraban, a las vacas gordas, y lo normal, es que las vacas, flacas, engorden, pero, lo que le llamó la atención, y lo que lo tuvo a él, afligido de espíritu, fue que las vacas, flacas, mantenían, su misma estructura, y eso le llamó la atención, porque, desaparecían, las siete vacas, gordas, y estas flacas, mantenían, su aspecto, dice la Biblia, entonces, ahí había una advertencia, y yo desperté, versículo 22, vi también, soñado, que siete espigas, crecían, en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras, espigas, menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían, después de estas, y las espigas, menudas, devoraban, a las siete espigas, hermosas, y lo dicho, a los magos, más, no hay quien, lo interprete, no hay quien, él reconoce, no hay, en todos los sabios de Egipto, en todas las deidades, que nosotros tenemos, no hay, respuesta, versículo 25, entonces, respondió, José a Faraón, el sueño de Faraón, es uno mismo, la ley del sueño doble, este tema, es muy importante, por eso, cuando salga, debes estar atento, a ver ese video, para aprender, acerca de la ley, del sueño doble, Dios ha mostrado, a Faraón, lo que va a hacer, las siete, vacas hermosas, siete años son, y las espigas, hermosas, son, siete años, el sueño, es uno mismo, vemos aquí, a diferencia de Daniel, que Daniel va a orar, para buscar la interpretación, y está bien, pero vemos que, en José, a la diferencia, del profeta, Daniel, que tiene visiones, revelaciones, profecía, pero aún así, todavía no tiene, el don desarrollado, como lo tiene José, porque José, de inmediato, él no dice, voy a orar, a buscar la revelación, no el de inmediato, él dice, si Dios da la interpretación, es él el que da la interpretación, cuéntame el sueño, le cuentan el sueño, y él inmediatamente dice, listo, aquí está, las vacas, las siete vacas, son siete años, son siete años, de una, o sea, llega la revelación, de una hay personas, que por el uso, sus dones espirituales, están debidamente ejercitados, y tienen la revelación inmediata, y hay otros, que necesitan ir a orar, que necesitan ir a buscar, incluso, hay personas que necesitan meterse, en ayuno, en oración, para que les dé la revelación, y es válido, pero aquí vemos nosotros, que José tiene, ese don, desarrollado, incluso cuando le cuentan, los sueños del copero, y panadero, él inmediatamente, da el significado, y no espera tiempo, para decir, el significado tuyo, es este, el significado, no, él inmediatamente, lo reúne, y les da la interpretación, que es extraordinario, es fluido, la revelación que él tiene, es fluido, entonces, aquí vemos nosotros, las siete vacas hermosas, siete años son, y las siete espigas hermosas, siete años, el sueño es uno mismo, también, las siete vacas, flacas, y feas, que subían tras ellas, son siete años, y las siete espigas, menudas, y marchitas del viento solano, siete años, serán, de hambre, ahí está la respuesta, esto, es, lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado, a Faraón, lo que Dios va a hacer, se lo mostró a un pagano, se lo mostró, a un hombre, que no conocía a Dios, no solamente los cristianos, tienen sueños, de advertencia, tanto cristianos, como mundanos, tienen sueños, de advertencia, y aquí que vienen, siete años, de gran abundancia, en toda la tierra de Egipto, y tras ello, seguirán siete años, de hambre, y toda la abundancia, será olvidada, de la tierra de Egipto, y el hambre, consumirá la tierra, y aquella abundancia, no se echará de ver, a causa del hambre, siguiente, la cual, será, gravísima, y el suceder, el sueño, a Faraón, dos veces, significa, que la cosa, es firme, de parte de Dios, y que Dios, se apresura, a hacerla, si soñaste, dos veces, el mismo sueño, es una advertencia, y que Dios, está a punto, de hacerlo, obviamente, Dios tiene el control, de todas las cosas, no es que, sea independiente, y que la tierra, se mueva independiente, y que esa advertencia, sea independiente, y que Dios, no pueda hacer nada, al respecto, obviamente, Dios, está detrás, de todo eso, que no, que Dios, no produce hambre, que Dios, es el sueño, de la abundancia, si es verdad, pero, de ese cuenta, que aún Satanás, es un instrumento, de Dios, por eso, muchas veces, Dios permitía, que el ángel, de la muerte, ataque, y lo hizo, también, con Egipto, la última plaga, fue la mortandad, de los primogénitos, ya quien, Dios envió, al ángel, de la muerte, o sea, no, Dios, no ataca directamente, pero es que, él es el Dios, todopoderoso, y él tiene, vasos de honra, y vasos de deshonra, él tiene, instrumentos de honra, e instrumentos de deshonra, yo le puedo decir, por ejemplo, Judas, entregó a Jesús, y muchas personas dicen, ay, si ojalá Judas, no lo hubiera entregado, no se hubiera llevado a cabo, la redención, por eso dice la palabra, hay de aquel, aquel hijo de perdición, o sea, era necesario, pero hay de aquel, que se preste, para esa tarea, vasos de honra, y vasos de deshonra, ah, entonces, debemos creer, en la predestinación, no, la predestinación, desde la perspectiva, de Dios, es un misterio, y la predestinación, desde la perspectiva, humana, no existe, no estamos predestinados, la diferencia, es que Dios, conoce pasado, presente y futuro, y lo único, que hace Dios, es dar, una luz, acerca del futuro, anunciar, algo, que va a pasar, en el futuro, antes, de que suceda, y a eso, no se le llama, predestinación, porque, lo único, que hace Dios, es traer algo, que va a suceder, en el futuro, y decírtelo, en el presente, predestinación, es programar, para que algo, suceda, en el futuro, y Dios, no programa nada, porque él ya sabe, lo que está pasando, en el futuro, nosotros, no hemos llegado, todavía al futuro, pero él ya está, en el futuro, y lo que hace, es traer, lo que sucede, en el futuro, y dar una revelación, revelarte el futuro, eso no es, predestinación, porque no hay, nada, de programación, ahí, versículo 33, por tanto, provease ahora, faraón, un varón, prudente y sabio, y póngalo, sobre la tierra, de Egipto, mire, aquí algo poderoso, no solamente, José, tenía la interpretación, de los sueños, ese don, tan extraordinario, sino también, en este momento, surge algo, que no se había visto, anteriormente, porque en la advertencia, también viene algo, y es, la sabiduría, aquí entra, otro don importante, están dos dones, presentes, el don de profecía, porque está anunciando, algo que va a pasar, en el futuro, está el don, de ciencia, y también, encontramos nosotros, el don, de sabiduría, de palabra, de sabiduría, haga esto el faraón, versículo 34, ponga, gobernadores, sobre el país, y quinte la tierra, de Egipto, en los siete años, de la abundancia, y junten, toda la provisión, de estos, buenos años, que vienen, y recojan el trigo, bajo, la mano de faraón, para mantenimiento, de las ciudades, y guárdenlo, versículo 36, y este, aquella provisión, en depósito, para el país, para los siete años, de hambre, que habrán, en la tierra de Egipto, y el país, no perecerá, de hambre, aquí nosotros vemos, que la resistencia, trajo una reacción, y esto me da pie, para hacer el segundo, video, que quiero, trabajarlo, acerca de la ley, del sueño doble, que pasa, cuando Dios, trae una advertencia, será que a través, de la oración, puedo cambiar, esa advertencia, otra, o tal vez, a través de la oración, necesito la revelación, para actuar, de acuerdo, a ese tema, de acuerdo, a ese mensaje, me gustaría, que leamos, un texto importante, que se encuentra, en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, será, que la oración, puede alterar, un sueño, de advertencia, porque aquí, nosotros vemos, que se da la palabra, de sabiduría, que hacer, a causa, de esa hambre, que viene, o sea, como reaccionar, no se habla, de que la oración, va a cambiar eso, y de que oremos, todo ejito, póngalos en ayuno, y oración, para que ahora, esa hambre, que Dios, tiene determinado, a través del arrepentimiento, se vaya, hagamos una oración, de arrepentimiento, para que esos sueños, desaparezcan, y para que esa advertencia, y para que esa calamidad, se vaya, no vemos eso, por eso, te hablo aquí, es importante eso, la oración, puede alterar, un sueño, de advertencia, leamos por favor, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, y busque entre ellos, hombre, que hiciese vallado, y que se pusiese, en la brecha, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo, no la destruyese, y no lo hallé, aquí va, una parte importante, por eso, no te desconectes, míralo hasta el final, el video, hay personas que, llegan, miran una parte, y se van, y aquí no vemos, a José orando, ni a Faraón orando, ni arrepintiéndose, de nada, simplemente, una palabra, de sabiduría, para organizar la tierra, de tal manera, que ellos tengan, abundancia, no voy a explicar, acerca, de ese proceso, de administración, de José, porque eso también, tiene un proceso, de administración, muy válido, muy importante, mayordomía, no tiene nada, que ver, el tema central, es los sueños, muchos creyentes, han tenido un sueño, con una advertencia, de algún peligro venidero, o de alguna amenaza, contra su vida, o de un ataque satánico, planeado en su contra, lo puede pasar, te pregunto, has tenido sus sueños, escríbeme en los comentarios, me gustaría, que interactúen, porque hay muchas personas, que aún en los comentarios, reciben la respuesta, una de las preguntas, más comunes, e importantes, es cuando recibes, una advertencia de peligro, a través de un sueño, ¿qué pasa? en estos días, mucha gente me escribió, cuando comencé, el tema de los sueños, y soñé esto, y soñé esto, yo le dije, por favor, no les voy a dar respuesta, porque tal vez, en un próximo mensaje, te doy la respuesta, acerca de ese tema, es un sueño, una visión, es posible alterar, la situación, para evitar que eso suceda, ya vimos nosotros, que acá, ellos alteran la situación, pero a través de medidas, que se toman, medidas de administración, no de oración, entonces, comencemos a examinar, las advertencias proféticas, proféticas de las escrituras, cuando Dios, le habló a Moisés, en la Torah, que es Moisés, el autor, de los cinco primeros, libros de la Biblia, él le habló, al pueblo de Israel, que si desobedecían, los mandamientos, las leyes de Dios, se les daría, una oportunidad, de arrepentirse, y evitar ser juzgados, ya se les anunció, toda la calamidad, que iba a venir, que tendrán temores, que serán malditos, al entrar, malditos al salir, que todo, el fruto de sus manos, se va a volver una nada, que van a tener, delirio de persecución, que los van a perseguir, que van a tropezar, todo eso, todas esas calamidades, malditos, y la maldición, si obviamente, desobedecían, pero también, tenemos, que si ellos obedecían, y se apegaban, a las instrucciones divinas, serían prosperados, eso es lo que dice, Deuteronomio 28, y Levítico 26, entonces, en la historia de Israel, Dios, no cambió, su trato inmediatamente, de misericordia a juicio, porque ellos desobedecieron, y no de una, Dios se volvió perverso, a causa del juicio, que ellos recibían, y que ellos merecían, siempre de un espacio, de tiempo, para que tuvieran oportunidad, de arrepentirse, grande en misericordia, paciente, tardo para la ira, dice la Biblia, entonces, muchos sueños, de advertencia, pueden, darnos el tiempo, para que nosotros, nos arrepintamos, en el caso, de faraón, no, porque, era la ley, del sueño doble, y le dijo, si soñaste dos veces, es que Dios, se apresura, hacerlo, entonces, se contradice la Biblia, porque la Biblia dice, que Dios es tardo para la ira, de ninguna manera, Cristo, le advirtió, a la iglesia de Teatira, sobre una profetisa, Jezabel, una profetisa, autoproclamada, que seducía, a los siervos de Dios, Jesús le dio tiempo, a ella, y a toda la iglesia, para arrepentirse, pero si se negaban, vendría sobre ellos, gran tribulación, eso lo dice, Apocalipsis, capítulo 2, el mensaje a las siete iglesias, año tras año, generación tras generación, Israel continuó rechazando, los mandamientos de Dios, y el todopoderoso, profetizó, que la nación, sería llevada, cautiva, a Babilonia, durante 70 años, sucedió, claro, se lo hablaron, a través, de visiones, a través de profecías, se lo hablaron, a través de textos, bíblicos, de otros profetas, que ya habían anunciado, esa calamidad, a través de sueños, pero ellos, no se arrepintieron, una vez, estableció el tiempo, de juicio, y finalmente, sucedió, cuando Cristo, predijo, que el templo, y Jerusalén, serían destruidos, en una generación, también, reveló, que quiso reunir, a la ciudad, y que, quiso reunir, al pueblo, como una gallina, que reúne a sus polluelos, y se lamentó, por Jerusalén, y dijo, que el pueblo, se negó, que el pueblo, no estaba dispuesto, mire, Isaías, y Jeremías, predijeron, la cautividad, babilónica, mientras la nación, vivía, en una gran prosperidad, a través de sueños, a través de profecías, pero la prosperidad, terminó, finalmente, y Jerusalén, fue dejada, en ruinas, y algunos falsos, profetas, quedaron en vergüenza, que profetizaban, que nunca iba a suceder, entonces, las advertencias, y la misericordia, siempre, preceden al juicio, las escrituras, traen advertencias, acerca de cosas, que van a suceder, y por eso, nosotros, debemos tener cuidado, y debemos buscar a Dios, porque, muchos de esos sueños, de advertencia, si se pueden cambiar, a través de la oración, a través de la intercesión, sabemos, que había algo profético, destinado para Nínive, y Dios, iba a usar, un instrumento, llamado Jonás, él se rehusó, y que pasó con él, preparó un gran pez, luego volvió, y profetizó, y este pueblo, aún su rey, se arrepintieron, y Dios los perdonó, si se puede evitar, una advertencia, cuando viene algo, acerca de un pecado, que estás cometiendo, viene un sueño, donde ves, tal vez, ves en un accidente, te ves en un sueño así, y lo único que Dios necesita, es que dejes de pecar, que rompas con esa relación, o tal vez, de un trabajo ilícito, que tengas, que rompas con ese trabajo, o tal vez, te advierte de alguien, de alguien, alguna persona, cercana a ti, debes orar, y obviamente, vas a ver, ciertos, cambios, muchas de las advertencias, que recibimos en un sueño, o visión, no tienen como un fin, o un juicio internacional, nacional o local, sino que a menudo, son advertencias, para individuos, para familias, muchos sueños de advertencia, tienen relación, con dificultades espirituales, emocionales, físicas, económicas, futuras, entonces, en esos casos, la oración de intercesión, posiblemente, pueda evitar el ataque, o alterar, las circunstancias, es importante, y eso, solamente lo sabes tú, por eso, la interpretación, es real, está vigente, para estos tiempos, sí, porque los sueños, se han incrementado, gracias, a la llenura, del Espíritu Santo, debemos buscar, la interpretación, debemos pedir, ese maravilloso don, si Dios estuvo, con José, con Daniel, para darles la interpretación, también, Dios, no ha cambiado, Dios, es el que da interpretación, oremosle a Dios, y digamosle Señor, dame la interpretación, si quieres, meterte en la brecha, y quieres, que Dios te use, para interpretar sueños, también, ese es el tiempo, necesitas interpretar, los sueños de todos, los ancianos, que dice la Biblia, soñarán sueños, los jóvenes, tendrán visiones, los niños, profetizarán, necesitamos, los dones espirituales, son bíblicos, no los apagues, aviva, los dones, del Espíritu, que Dios, te bendiga.